La disminución de representantes en la Asamblea de Populares y Libertad no mermará su capacidad para contratar a un auxiliar administrativo y a un asesor. Tampoco le privará de tener una oficina parlamentaria en la ciudad autónoma. La única diputada de PPL, Paz Velázquez, ahora es integrante del grupo mixto que, a pesar de no contar con dos diputados, puede constituirse y, por tanto, conservar la oficina del antiguo grupo de PPL. Así lo ha asegurado Daniel Conesa, portavoz del Gobierno. Existe un grupo que está recogido en el reglamento, que es el grupo mixto, que tiene los mismos derechos como grupo que los demás. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo mixto y los demás? Pues que los demás están integrados por todos miembros de la misma candidatura. A partir de dos, existe a partir de dos personas, una persona no es grupo, pero los diputados que hayan salido uno por candidatura, cuando una candidatura solo tiene un diputado, no se pueden quedar en el limbo. En la actualidad, los grupos conformados por entre uno y tres diputados, como el caso actual del grupo mixto, solo pueden contratar un auxiliar administrativo. Sin embargo, el desarrollo del reglamento, que permitirá a los diputados cobrar un sueldo neto de 1.200 euros mensuales, beneficiará también a Paz Velázquez, ya que le permitirá contratar también a un asesor. De esta manera, mantendría los dos puestos de libre designación que tenía PPL en la anterior legislatura, pero esta vez desde el grupo mixto. En cuanto a la polémica por este nuevo desarrollo del reglamento, que permitiría cobrar un sueldo a los diputados, el portavoz del gobierno ha asegurado que el impacto en la cinta sería nulo, ya que el diputado cobraría una cantidad similar si en lugar del sueldo optara por cobrar la dieta por asistir a discusiones plenos. Además, con esa, acusa al PSOE de no tener clara su postura ante esta cuestión, ya que dice que los diputados socialistas estaban de acuerdo con el sueldo, mientras que su portavoz, Gloria Rojas, en contra. Gracias por ver el video.